Bueno, pues bienvenidas a la clandestina, a la jornada antirepresiva, no, antirepresiva por iPhone, todos los beneficios que hoy se saquen irán destinados a la campaña de iPhone. Y bueno, después de la charla de ahora del caso Escala, bueno, quien se quede con ganas de debatir y tal, será el espacio y después habrá el senador y habrán dos cantautores. Y como he dicho, todo lo que se saque hoy será destinado a la campaña. Entonces, antes de la charla iba la presentación de la campaña y del caso de iPhone y hemos pensado en que ahora leemos el comunicado de la campaña y luego a la hora de los conciertos pasaremos el vídeo explicativo que es cuando creemos que habrá más gente y para que se sepa mejor. Entonces, os leo el comunicado y ya empieza el compañero. En la huelga general del 14 de noviembre de 2012, nuestro amigo, compañero y vecino Alfon fue detenido, por lo que se le pide en cinco años y medio de prisión. Esta detención es predecida por otro montaje policial contra él y algunos de sus familiares, en el que le acusan falsamente de agredir a un policía y por lo que hay una petición de dos años y medio de cárcel. Todo ello suma un total de ocho años de prisión, lo que significa que a través de los montajes policiales seguidos, que demuestran un exhaustivo seguimiento de la persona, nuestro vecino, amigo y compañero será privado de su libertad, por el mero hecho de ser un joven vecino de Vallecas implicado en la lucha social. En la huelga general del 14 de noviembre será en un marco de luchas parciales en todo el Estado. Lucha por la sanidad y educación pública, derechos laborales, lucha contra los recortes y lucha contra el gobierno reaccionario. Será en un marco de crisis económica del sistema capitalista. La conflictividad social forzó a los sindicatos del gobierno, COCO y UGT, a convocar una huelga general. Alfon se dirigía a participar en los piquetes de esta huelga que se iban a desarrollar en el barrio. A escasos metros de su domicilio fue detenido y acusado falsamente de tendencia de explosivos. Una vez en la brigada de información, fue amenazado y presionado para que se autodeclarase culpable. Detención durante la cual se produjeron numerosas contradicciones entre las declaraciones de los agentes. Ninguna huella fue encontrada en las supuestas pruebas aportadas por la policía, como ya reconoció el fiscal. No encontraron nada que confirmase la versión policial en los registros que se cometieron a continuación en su domicilio. Aún así, siguieron presionando a sus familiares. Alfon no llevaba nada de lo que se le acusa. Nos encontramos ante un montaje policial. A pesar de todas las evidencias de que Alfon está sufriendo un montaje policial, no fue puesto en libertad y le enviaron una prisión preventiva con la excusa de la supuesta alarma social y el riesgo de fuga, lo cual era un absurdo que no se sostenía de ninguna manera. No les bastó con esto, ya que Alfon se mantuvo final de aplicar un régimen FIES para restringirle el apoyo de su familia y amigos con la única intención de que se derrumbase. Comenzaron con la presión a su entorno, amigos y familiares. El caso de Alfon es utilizado por el Estado para criminalizar la lucha social. Le quieren usar como cabeza de turco. La presión social hizo posible que Alfon saliera en libertad a la espera de juicio. Este juicio se va a producir en septiembre, que al final no se ha producido porque los dos policías que tenían que testificar el contra estaban de vacaciones. Alfon ha sido acusado falsamente con la única intención de causar miedo y criminalizar a todos los que, como él, luchan contra este sistema injusto y opresor, como también les ha pasado a los compañeros Miguel e Isma en el transcurso de las marchas por la dignidad o a los compañeros Carlos y Carmen y Yonte Yechea y Ursi Martínez en el marco de lucha social en la huelga general de marzo de 2012. No podemos quedarnos parados ante esta ola de criminalización de la lucha social. Los familiares, amigos, vecinos y compañeros de Alfon queremos hacer un llamamiento a toda la clase obrera y a las organizaciones sociales y políticas para que se sumen a la campaña por la absolución de Alfon. Una campaña unitaria, solidaria y amplia que consiga defender la libertad de Alfon y evitar que el Estado debe condene para usarlo, para dar ejemplo y criminalizar la protesta social. No hay que tratar estos casos de forma aislada. Hay que enfrentarse de una forma colectiva a la escalada represiva contra los que participan en las luchas sociales. Alfon, libertad. Por la libertad y retirada de cargos de todos los represaliados en la lucha social. Por la libertad de todos los presos políticos. Bueno, pues yo lo explico en casi todo. Estuve ocho años en la cárcel con el caso Oscala. El caso Oscala es un atentado que cometieron los servicios secretos del Estado el 15 de de 1978 contra la sala de fiesta de Barcelona, que era la, por así decirlo, el lugar del esparzo de la burguesía, de la alta burguesía catalana. Y en el que lo montaron el atentado para acabar con el movimiento libertario, que estaba en el siguiente auge del año 77-78. En el atentado murieron cuatro personas, cuatro trabajadores, los de los que pedidos de excelente. Se destruyó por completo un edificio de seis plantas con vidas de hierro y se fueron a la calle despedidos doscientos cincuenta trabajadores. Pero para hablar del montaje, me había traído unas chuletas que eran seis formios y nada fuerte. Para hablar, para entender bien el montaje de caso Oscala es necesario ir hasta dos años atrás, al 1976. Y para ver durante el discurso de la charla, la implicación directa en el atentado de los centros de seguridad del Estado, en el propio Estado, y el beneplácito de todos los partidos políticos de izquierda, porque el movimiento libertario les molestaba. Y la implicación también inconsciente, pero crucial, de la CNT en el montaje del atentado. Bien, en febrero de 1976 se monta la primera asamblea de la reorganización de la CNT. Y curiosamente la monta por por Martín Villa, que entonces era ministro del interior del gobierno de la OCDE y que había sido ministro de gobernación con Franco. La monta Martín Villa hace venir, le da la amnistía, el gobierno le da la amnistía a Diego Abad de Santillán, que es el auxilio de una Argentina, y le hacen venir para que enlace a todos los hipocuntistas. Los hipocuntistas son las personas de la CNT que después de la guerra tuvieron que exiliarse y se quedaron a colaborar con Franco para montar el sindicato vertical, el sindicato de Bahía. Bueno, la idea de invitar la CNT y que fuera la CNT Pérez Ángeles por toda la memoria histórica que tenía desde su fundación al primeros del siglo XX hasta la república, hasta la guerra, hasta la república y durante la guerra, la revolución de Aragón y todo lo demás. Entonces estaba claro que la CNT mucha gente se iba a ir hacia la CNT porque era un momento en que había la crisis del petróleo, la gente estaba un poco alta de comisiones omeras, que era el único sindicato que existía entonces, la ONG que no existía, y la CNT tampoco existía, era muy testimonial. Y entonces organizaron la CNT para eso, para quitar puestas a que no se les ocurra. Se encontraba esa primera asamblea y en junio, bueno, de esa asamblea se había otra convocatoria, se le llevaba otra gente también, anarcosindicalistas en la sombra, había bastantes en Barcelona que no estaban escondidos, no hacían nada, aparte de hablar entre ellos. Y entonces en junio del mismo año se oculta la segunda asamblea de la CNT. Entonces gana el sector a cargo sindicalista y desbancan a Martín Villa, o sea, el sector impulsado por Martín Villa. Entonces empiezan a hacer campaña de la CNT, el surgimiento de la CNT y tal, y es así como mediante campañas de propaganda los obreros se van afiliando a la CNT, pero solamente como afiliados a la CNT. Después del atentado se vería, en aquel momento la CNT tenía apenas 150 militares en Barcelona, igual tenían el 10 mil a 5 militares en Cataluña. Bueno, en la segunda asamblea desbancan a los refundadores y entonces se radicaliza un poco el tema de anarcosindicalismo en aquel momento y se empieza a relacionar, bueno, se empieza a ver quebrar desde ahí todo un movimiento de ocupación de centros sociales, en los que se montan atendios libertarios, bibliotecas populares y demás. Y entonces el movimiento libertario se acerca, que era muy superior a la CNT, se acerca a la CNT y se vertebra todo, desde ahí crea su error, porque aquí siempre trae problemas de vertebrarse a partir de un sindicato, pero bueno. Y bueno, entonces empieza a crecer cúmulas, pero empieza a crecer en este sentido, o sea, la gente debe se afiliar a la CNT porque le ofrece lo que son los obreros, un abogado gratis. No porque tengan sentimientos anarcosindicalistas o porque su abogado lo hubieran matado por anarquista o por ser republicano. No por eso. ¿No? Pues conmigo. O sea, conmigo si se hubiera tracenado por día, a ver si se tracenado. Bueno, y como digo, a finales del 67 había diez mil afiliados a la CNT en Barcelona. Creo que fue en mayo, esas fechas de aquella época no las recuerdo mucho, si alguien las conoce más y me quieras rectificar, no importa. Creo que fue en mayo del 77, si fue en mayo o junio del 77, el mitin de la Federica Montjuic, con una asistencia entre tres personas. Nunca en la historia de España ni Comisión de Seguridad de UG de Junta se habían conseguido reunir a tanta gente junta. En aquello, no sé si fue en julio o en agosto del mismo año, se hicieron las jornadas libertarias en el Sanquehue, que fueron tres días, cuatro o cuatro días, y la totalidad de la gente que se fue pasando por el parque, pasaron del millón de personas. Después, bueno, entre estos impases, incluso antes, cuando ya a ellos se les va la, cuando al poder se les va la cherencia de las manos, montan el primer montaje contra la cherencia. Y esto es que, en febrero de 1977, en un bar de la Ría Montserrat se reúnen treinta y treinta y tres anarquistas, con delegados de Portugal, Italia y Francia, creo. Y se reunían ahí para intentar reorganizar la FAI, pero no la FAI de la Guerra de las Pistoras y las Gopas, querían reorganizar la FAI de los grupos de altimidad, el grupo ecologista, el grupo feminista, el grupo... la doctora de diciembre de libros, el grupo... ¿Vale? Pero ninguno se planteaba el tema de la marcha. Pero a la vez, y ahí está el montaje, el primer montaje, a la vez, una vez que detienen a sus compañeros, detienen en Murcia a dos hermanos, que eran un grupo de la FAI, bueno, era un búho, porque eran dos hermanos, era un búho familiar, por hecho. Eran los hermanos Marfil. Y entonces la policía se había encargado, previamente, de introducir en este grupo de hermanos, pareja de hermanos, a Agamín. Agamín es un delincuente habitual, que tiene entradas en la cárcel, delitos desde el 45, en aquella época tiene 45 años, ya, y entonces lo introducen dentro del grupo, lo conocen, porque son del Museo Público, son del Rincón de la Seca, y se conocen, pues, bueno, porque uno son anarquistas, ¿no?, y el otro, pues, va de fiesta, y se conocen. Pues los anarquistas también les gusta la fiesta. La fiesta, claro. Entonces, bueno, es cierto, cuando te voy a decir... ¿Y Agamín es con el anarquista de Agamín? Juan y Agamín. No. Juanín. Juanín. El Grillo. El Grillo. Bueno, entonces, a la vez que detienen a estos compañeros de Barcelona, que tienen en Murcia, a estos dos hermanos, junto con el Agamín, con una maleta llena de explosivos y una maleta llena de armas, que, previamente, la policía le había dado a Agamín para que Agamín se las pasara de un poco. Los detienen, entonces, con el beneplácito de la judicatura, juntan los dos casos que no tienen nada que ver, porque en el caso de los de Barcelona, el único delito que estaban cometidos era la prestación ilícita, pero en esas fechas ya las organizaciones políticas, ilegales, y eso ya era difícil de ponerlo. Entonces, la policía, que se llamó la judicatura, junta los dos casos y los acusa de terrorismo, como la organización terrorista con relaciones internacionales, porque tienen a dos portugueses, dos italianos, y cuatro de los otros países. En el sentido de la policía, porque fue una obra bastante chapuza, un montaje bastante chapuza que tenía, pero la intención de la policía no era pegar a Rafa y montar y desbancar o poner en el predicho a la CNT. Era que Agamín llegara a Barcelona, para entrar en contacto con los anarquistas de Barcelona y acabar con el momento libertario de Barcelona. Hay quien de la CNT que se pone medallitas y dicen que lo que quieren era acabar con la CNT, pero la CNT estaba acabada desde ahí, se refugió. La CNT se caía, que era un casting de la CNT. Estaba alimentada para frenar el presente movimiento libertario. Bien, entonces, la manera de que también lleguen encontrando los de Barcelona, cogen a los de Murcia y los traen a la modelo de Barcelona. Conoce a la modelo de Barcelona un preso social que ha estado bastantes veces en la cárcel, conoce a Luis Andrés Edo, que también ha estado un compañero anarquista, que también ha estado bastantes veces preso. Le manda una carta y le dice, el Joaquín Agamín Hernández, este que viene con los hermanos Marfil de Murcia, es conciente de la policía y exibato de los carceleros. Tener cuidado. Luis Andrés Edo lo comunica verbalmente al Comité Nacional y el Comité Nacional dice que no es nuestro problema, que se las atrañerá hasta ahí. ¿Vale? O sea, la CNT ahí ya tiene, el Comité Nacional de la CNT ya sabe o tiene la información que también es un consciente de la policía, pero lo importa. Entonces, al poco tiempo van saliendo y no sé libertad profesional, y al final en 1977 las dos amnistías políticas y en la segunda salen todos los dos. En la primera salen la mitad y en la segunda salen el resto. Entonces, durante, dijéramos, el último tercio del 1977 y lo que llega hasta el año 1978, la policía tenía controlados a todos los maestras que habían intentado la reorganización, menos a Cuevas. Porque no tenían trabajo fijo, el mismo estaba en Andalucía recogiendo la uva, que estaba en José Cuevas. O estaba en Andalucía recogiendo la aceituna, o estaba en la Rioja pisando uva, y no lo tenían controlado, no lo ubicaban. Y entonces cogen a Gambini y lo colocan a Cuevas, porque se piensan que Cuevas está haciendo algo raro. Sí que es verdad que nosotros teníamos la intención de montar un guardado, lo estuvimos en cuatro ocasiones siguiendo a un guardado para robarle la pistola, pero nunca se presentó. Igual, dudosamente, el día que íbamos a seguirlo tenía fiesta, ¿no? Es muy probable que las cosas iban así entonces. Y bien, entonces, Gambini llega a Barcelona... Ah, y bueno... Sí. La CNT convoca una manifestación contra los pactos de la Moncloa y las elecciones sindicales para el 15 de enero de 1978. Gambini llega a Barcelona entre el 11 y el 12 de enero de 1978. Llega a Barcelona con órdenes del comisario escudero de la Brigada de Información de Madrid. Con órdenes de entrar en contacto con cosas nuevas. Llega a Barcelona y la CNT lo presenta como el viejo anarquista. Y lo presenta de tal manera que a todos los cobertadores, a todos los sindicatos, vamos a probos por conocer al viejo anarquista quién es, ¿no? El viejo anarquista, el mítico viejo anarquista. Ya se había hecho una campaña antes de, a favor de él, de hablar de sus hazañas anarquistas, que no tenía ninguna. Pero la CNT hemos hecho un beso y entre otras explicaba a la boca abierta. Y bueno, cuando llegó el día que llegaba a Barcelona, pues la gente vía de una gente morillita, que estábamos en los cobertadores activos de los sindicatos. Muchísimo conocerlo. Entonces nos declaramos que la reunión la hacían los dirigentes de la CNT, porque aunque no os lo parezca, la CNT ha tenido que ir antes siempre, pero ya que no, se reunían en la ribota con él. Entonces, toda la feña vimos a la ribota. Mira, pues parecía una concentración y nos recontamos, porque además no teníamos dinero para comprar la pizza. Y pues parecía la concentración. Y no lo vimos porque estaban haciendo la reunión en el reservado. Entonces, la manifestación era el domingo siguiente. Y el sábado, ante toda la manifestación, en Cuevas, me llama a mi casa y a Martín a su casa. Y nos dice que si queremos conocer al Lambín, que lo invitaba a poner a su casa, lo íbamos a la hora de la dedicación. Bien, vamos a rodar el café. Y empieza a decirnos que, bueno, nos pregunta si íbamos a ir a la manifestación. Nosotros le dijimos que no, porque ya a las jornadas libertarias, ni a las jornadas libertarias, ni al mili de Montjuic, ni a las jornadas libertarias, 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 ni a las jornadas libertarias. Y luego, ya, cuando ya habíamos pasado la determinación, ya queríamos ser un grupo armado y no convenía que nadie nos veía el primero mucho. Y no pretendíamos ir a esa manifestación tampoco. Y entonces empieza a decirnos Joder, que es la primera manifestación legal de la CMT, que puede estar agredida por los fascistas y tal, que hay que ir a defenderla, que ellos pueden pasar armas y explosivos para defender la manifestación. de la cárcel. Nosotros no lo conocíamos de nada, pero no tenemos ni el barco. En total, que al final nos convenció para ir a la manifestación, bueno, ante la propuesta de los cocteres y las bombas y los explosivos, yo propongo hacer cocteres. Pero cocteres morotov era una práctica habitual. Yo desde que empecé a militar con nuestros cristales en el 74, a todas las manifestaciones, íbamos con cocteres morotov y nos acabamos para defendernos de la policía. Y en esa también había, y creces con cocteres morotov. Como veníamos, como sabíamos después. Bueno, a veces en el tiempo, ¿no? Que vayas con cocteles morotov. Ah, ¿por qué? Entonces quedamos que en Cuevas se va a comprar el ácido sulfúrico a la única roguería donde la venden, que era en la plaza de Tuan. No había ninguna masa de Tuan, no nada. Pero por eso, en el tiempo, en Cuevas, se va a comprar las botellas de frunco, porque para los cocteres nosotros siempre preferimos el frunco. Sí, porque las de Cava se caían de pie, los se rompían. Y era una pulgada. Y ya se te la pasa, que la se le acabó. Y las de frunco se rompían y caían como callar. Y, claro, el tema es que el centro llevaba ácido sulfúrico y gasolina y cubrían por el rato de toda casa. Y al romperse la botella, cuando hace contacto con ácido sulfúrico en el mismo rato, se caía de gasolina. Eso se tenía que romper. Había notas que tiraban con mecha, pero cuando hacía viento no se apagaban por el aire. La mayoría se apagaba por el aire. Pero había otro método que con fósforo, ¿no? ¿Con fósforo? Fósforo. 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 Bueno, el fósforo era material del ejercicio. Entonces, no había ninguna roquería. Era material del ejercicio. También se ha caído en el gaso de escala. Ya lo verás más de la vida. El tema del fósforo. Bien. Entonces, bueno, y yo voy a mi casa, ¿no? Y quedamos en mi casa para hacer nuestro orden. Y mientras estamos en mi casa, pues, Granbir nos cuenta que nos hacía una policía de inicio y que viene a vaciar una sorpresa. Claro, entonces, nosotros éramos parecillos. Yo tenía 19 años, el Arturo 18, el Luis, el Luis que no estaba en casa, el Luis que no tenía mucho que ver, pero bueno. Pero yo tenía 19, el Arturo 18 y el más mayor de las cuerdas que tenía 20 años. Y en esos momentos de fervencia, de fervescencia revolucionaria nos decían hace 20 años, ¿no? Y también este llegó a Barcelona. Era un tipo alto y pues aproximadamente de un metro ochenta. Con traje. No muy habitual en los anarquistas. Con un sello de oro en el lleno. Tampoco muy habitual. Una cadenaca de oro de la gitano arriba al puente. Y eso se entera que era cadenaca de gitano en el talebo. Y, viendo el estilo que vi, llevaba un 1.400 ranchera de color blanco con matrícula de Murcia, que debía ser el único que había en Barcelona. Pero claro, no caes, ¿no? En esos momentos de revolución no caes. Y, bueno, entonces vine diciendo que lo conseguía la policía de Murcia, que tiene asuntos en Barcelona, y nos planteamos la posibilidad de alquilar nosotros un piso en Roquetas para que vaya a asuntarse ahí, ¿no? Pero yo digo, bueno, mientras alquilamos el piso de Roquetas, que se quede en mi casa, en un piso estilado con cuatro habitaciones, que vivíamos solo mi compañera y yo, y utilizamos una habitación solo. Y entonces el pueblo has dicho, no, en tu casa no es un piso franco. Pero mi casa era un piso franco en el sentido de que... Uy, estás perdiendo bien eso. Mi casa era un piso franco en el sentido de que toda la propaganda de la edad que teníamos de la siguiente edad que la grabábamos en gaja, que era la propaganda que teníamos para... a veces apuntábamos al extraño de la gueta, tenderetes, y repartíamos tu palma, pues vendíamos la inflación. Y nadie de la siguiente sabía donde vivía yo. Sabían donde vivía Cuevas, no sabían donde vivía Arturo, pero ahora cuando vivía con sus padres, ahí no se podía acordar nada tampoco. Y era el piso franco en ese sentido. Entonces, bueno, fabricamos los hoteles y tal, ahí con mucho mulgadín. Y entonces, después de la vida de los hoteles, el gambín este, el brillo, nos invita a cenar a un restaurante. Y otra cosa que no te fijas, en aquellos momentos de revolución, nos invita a que un tipo, que no se va a hacer una de nada, según él, nos invita a un bar, que no es un restaurante, que está al lado del canadro de Benidiana, cuando desde que yo vivía, en el DUM, hasta que el abro de Benidiana había como mil cuatrocientos cincuenta bares, porque ya no salía más bares de farmacias. Ahora sí, ahora también. Bueno, pero menos. Sí, bueno, se acaba mucho, ¿no? Y entonces, mi compañera y yo decimos que no teníamos ganas de apoyar y... y es importante separarnos ahí, porque al llegar a la cárcel nos daríamos cuenta que el abril estaba detrás de la movilidad. En el bar del Manodromo, van Arturo, Rosal, la compañera de Cuevas y... Y durante la cena, le ves, vuelve a poner la maleta con armas y la maleta con explosivos, y les dice que él sabe cuando nos hace la reconecta del dinero con el Manodromo y que pasa de los diez millones de pesetas cada semana. Y sabe que día se hace y a que hora se hace, y que él les pasa material y toda la información que les haga falta, e incluso puede contactar con gente en Barcelona para que les haya hecho una mano en braza que la trajo. Esto os veis el que no, que pasan de todo, que no se hace falta en la movilidad. Y bueno, en total, habíamos quedado que a la mañana siguiente, viene a mi casa a recoger los cócteres y nos acompañaba a la manifestación y al venir con el coche. Pues ahí estoy inconsciente, ¿no? No nos dimos cuenta tampoco que era el único coche de Murcia que había en Barcelona, pero se debía ser el único coche de Murcia, pero entonces había pocos coches. La verdad, no es como ahora. Y el presidente nos recoge y en vez de llevarnos por el sitio más corto, es por la Meridiana, por la Meridiana, Gran Vía, y era directamente donde empezaba en Las Trasanas, creo, y se acabó en un paralelo. Era normal y camina más corto, nos coge, nos lleva por el centro de la ciudad, nos baja por el espacio San Juan y para el coche delante de la escala. Y nos dice, si no tiráis los cócteres en la manifestación, venid a tirarlos aquí. Dice, ya veremos lo que hacemos. Nos dirá a mí, ya decidiremos lo que hacemos. Los hemos hecho nosotros, no tú. Claro, el sentido de la propiedad ahí ya estaba... Bueno, llegamos a la cabeza de la manifestación, la panca, tu, etcétera, y tal, y nos vamos a la federación local de los tres, con la bolsa, que era una bolsa de deportes grande, con seis botellas de fruto de uso, dos coches para cada uno, uno para cada mano. Y nos vamos a la federación local y les decimos que llevamos seis coches, y nos dicen que los piquetes de seguridad ya están montados, ya están distribuidos, y vamos a preguntar dónde quieren que nos cuidamos, ¿no? Pérenos dónde queráis, porque ya están organizados, ¿no? Y entonces, en el aeropuerto, me dijeron, bueno, pues me tenéis por el medio de la mani. Vamos a la mani, por el medio, por nuestra bolsa... Y durante toda la manifestación, otro hecho en el que no nos fijamos, o no quisimos fijarnos, era que Gandín, los primeros ochenta y tantos, iba durante toda la manifestación así, ¿no? Con la cabeza alta, para que lo vean bien, ¿vale? Y entonces, durante toda la manifestación, la policía nos estuvo así nosotros. Con el... Con la bolsa de deporte, con el escalazo, un rato a Cuevas, otro sacó Arturo y otro rato ya. se acaba la manifestación, se llega al final, la CNT desconvoca, y los grupos radicales de la CNT, y nuestros justos, básicamente, deciden ir a la modelo, a abrir la mesa de la PP, como se hacía habitualmente, ¿no? Eh... Y entonces, toda la policía empieza a salir de las lecheras, como para cargar, ¿no? Para evitar que se vayan a la modelo. Y de repente, por la arte de magia, se esconden todos, sobre la antena de las lecheras. Y la gente sale de manifestación de la modelo, no le daría nunca, porque los cortaron antes, le dieron bastante, no le daría nunca. Eh... Y todo venía, porque habían recibido órdenes de Madrid y de Portugal. Yo recuerdo eso, porque era primordial, era primordial el atentado. Entonces, cuando se acaba la manifestación, y se acabó a la una, también nos visitaríamos a las caras y a las copias, y decíamos, que vamos a una cloaca, nos deshacemos bellos, y nos vamos al barrio. Que os damos una cita, en tal bar, dentro de... media hora. Vaya miedo a anarquistas, como vosotros, que revolución se mató, sois unos cobardes de mierda, vaya cagado, que no valéis para nada, y también os he hecho. en el año anterior, en el 77, cuando asesinaron, hablamos de la RAF, el grupo va de Europa en Alemania, en una cárcel de máxima seguridad, hubieron movilizaciones en toda Europa, y hubieron movilizaciones sobre todo de anarquistas, en Barcelona, y los de la RAF eran anarquistas, eran comunistas, pero las mares fueron anarquistas, así que... y entonces una mani multitudinaria en aquella época, unas doscientas personas, pasaron pues... es que entonces era una mani multitudinaria. ahora, para que sea multitudinaria, tendría que ser un millón y medio, antes no, y estábamos en la calle García, pero bueno... Eh... Pues me he perdido la idea. Sí, que... Ah, bueno, entonces, la manifestación pasó por delante de las caras, y tiramos, sesenta conteres nuevos rojos, que adivinaron que explotaron todos, y adivinaron todos, y no pasó absolutamente nada en la puerta, ni siquiera se echamos por el trabajo. Bien, entonces dijimos, bueno, pues... después de lo que nos ha dicho, no nos ha incendido, ¿cómo que no somos revolucionarios? ¿Cómo lo que no somos errantistas tú? Pues lo va a decir. Venga, vamos. Claro, ¿qué iba a pasar, no? Si con sesenta agudios no había pasado nada, con seis, menos todavía. Bueno, pues, nos da un billete de cien pesetas, en los taxis, como ahora, nos da un billete de cien pesetas para que hagamos un taxi para que lleguéis antes, porque ya llegaste antes. No nos dijo ya llegaste tarde, ¿no? Porque tampoco hubiéramos sospechado, porque era un periodo preacabonchilario. Y con un compañero anarquista reconocido mundialmente por la EIT, me voy a saludar. Y entonces, nos fuimos a la Gran Día, a coger el taxi, y en la Gran Día nos encontramos con, uno, dos, tres, tres compañeros y una compañera de Ruby, a los que conocía Cuevas, porque Cuevas había, estaba trabajando en una construcción en el Ruby, y el Dani estaba filiado en el centro de las eras en el Ruby. Y nosotros no los conocíamos de nada, Y entonces, nos cogieron un taxi, porque éramos siete, y nos fuimos andando. Pasamos con arriba, y bueno, nosotros no queríamos. y cuando llegamos, nos dimos cuenta que por detrás de la escala salía una columna de humo. Pues no habíamos llegado todavía a la escala, ya salía una columna de humo, pero como tampoco nos movíamos demasiado por Barcelona, solamente en Maris pensábamos que era una fábrica, una panificadora, antes en Barcelona había una fábrica en la ciudad. Podría ser una panificadora o una fábrica, y no sabíamos lo que era. El acuerdo que teníamos era que, cuando llegábamos a la escala, yo tenía que subir las escaleras e intentar abrir alguna de las seis puertas, el cristal, y si había alguna abierta, no tirábamos los otros, porque significaba que había alguien dentro. Vale. Bueno, pues así lo hice. Si intenté abrir, no había ninguna abierta, directo, no había nadie en el vestíbulo. Bajé en las escaleras, y dije, vale, tiramos, Luis tiró un taco de hierro, que llevábamos siempre a las manos, más de los cócteles, pero ahora parecía también el hus, el hus de hierro, porque alimenta. Tiró un taco de hierro, y tiramos los cócteles por el agujero. Cayeron dentro de la escala, salimos corriendo, cuando llegábamos a Paso de Aljuán, nos giramos, y ya no había fuego. Los seis cócteles habían extinguido, porque además, la entrada de la escala era ahí, fue bueno. y veíamos como la columna de humo seguía saliendo por dentro. No nos vio nadie, porque era la hora de comer, no pasaba ni un alma por la calle, ni ochos, ni nada. Era esa habitación, y el diosco que había delante de la escala, estaba ya. Bueno, los fuimos y tal, los fueron para su casa, los fueron para nuestra, y bueno, cosas que después nos enteraríamos en la cárcel. Cuando dan la noticia, en el telediario del mediodía, que dicen que se ha destruido la sala de fiesta, la sala de Barcelona, y que puede ser venida un corto circuito, el camión se pone nervioso, y le dice a Mora que se va. Pero también se tenía que ir a nosotros, a dormir en su casa, mientras le buscábamos un refugio, para su... la destilera. Se pone nervioso, y le dice que se vaya. Entonces, cuélvase la cuenta, de que algo no va bien. Y entonces le llama, a mi casa, para decirle que me vaya. Claro, yo tenía que llamar a Arturo, porque no tenía contacto de todos, Era la clave de asignidad, y entonces, había uno que tenía el contacto del otro, pero no del otro. Bueno, si se detenían, pues podías cantar a aquel, pero al otro le daban el contacto. y le daban a tiempo que no lo cogieran. Era lo que era, que es un gran estímulo, que no lo he puesto en el poema, pero no podía haber puesto. Eh... No, no me haces olvidar. Eh... Y entonces, me llama yo, para decirme, bueno, yo estaba súper tranquilo, me voy a pasar a mis suegros, a comer, 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 a comer. Y me gustaba mucho eso. Cuando éramos jóvenes, ahora también, pero no podemos. Ah, por el caso. Eh... Bueno, entonces, Cuevas se va de su casa. Eh... Arturo, no le avisa a nadie, porque yo no me entero, no estaba en casa, y ese mismo día a las cinco, o sea, el atentado fue el 15 de enero a la una y cuarto de mediodía, y a nosotros, primero de mediodía, la mía y mi compañera, nuestro piso, a las cinco de la mañana, el mismo día. Hay una nota de prensa que salía al final del 15, el 15 de libros, el 15 de la mañana, lo he traído para que, porque no, lo bueno que tiene ese libro, el libro, es que en ninguna presentación ha estado a la venta, porque en la editorial siempre se ha olvidado de llevar cosas, en este caso no lo montan ellos, pero un virus tiene una cuestión así un poco rara, y bueno, el caso es que se combinan los libros, es un problema. Os paso la foto, esta es una foto que tomó un correo catalán, el mismo día del atentado, para que veáis en la puerta de entrada, donde tiramos los cómperes, y nos acusa a la policía de haber tirado los cómperes, no hay fuego, y el fuego sale por detrás, y es pasarlo. Bien, entonces, a las 15 horas exactamente, 15 horas que lo he pasado, no hay cuarto, a las 5 o 5 y media, más o menos, me dijeron a mi, nos detienen a mi compañera y a mi. La policía de Barcelona no tenía ni puta idea de por qué nos detenían, sabían que nos tenían que detener, pero bueno, hasta el día siguiente, cuando me dijeron ni puta idea, nos subieron, pues como, ya de 24 horas que nos habían, pues nos habíamos pedido, nos torturaban por cosas que no podían ser, no, a mi bien, pues por ejemplo, me torturaron por el planeamiento del atraco del carácter de Merillena, que ahí en la cárcel, en el órgano de las declaraciones, que nos cuentan que yo estaba detrás, porque yo no había estado en la escena del carácter. Bueno, después me torturaban también porque me decían que habían visto mi perfil por un pasamontañas, saliendo de un carrefour, de un atraco de un carrefour en Tarragona. Yo no había estado en Tarragona ni puta idea, o sea, que no, ni volaba, ¿no? Y yo y yo decía, pues no sé, es que yo ya no sé, no sabía qué querían, ¿no? Yo no tenía ni idea de que estaba ahí por donde la escala no había, no sabía mucho nada. En casa ya empezaron las estructuras y tal, buscando las armas, ¿dónde tenéis las armas? Pues claro, pues, vosotros no tienen que tener armas, ¿no? O algunos han puestado. Pues, ¿dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? Pues no había armas. La única arma que montaron en mi casa era una pistola de plástico plateada, estas que se les va la tintura, que en una cancha tiene un vaquero y en la otra un indio, que no hace ni clacos, o sea, no tira ni pistoles. O sea, no es ni detonadora como en un artículo explica el fiscal cuando se retira de la condición, ni siquiera no es una obra. Me pillan eso, me pillan también. O sea, yo como no tenía nada, no nos había visto nadie, pues me pillan el chinguito montado en una acción. Tenía una cuerda de cender con un papel secante de color rosa, con un papel secante de color rosa, que era, no sé por lo que se dice, había el color de ese, el chinguito montado rosa. Y colgado con, impregnado con, con las pastillas para la garganta del dorado de potasa, que nos habían sobrado porque no, las latas de gasolina vacías, vacías. Y luego, Arturo y yo trabajábamos de ayudantes de electricistas. Y hay una pistola, hay, no sé si existe alguna, se llama Spit, que fue unos cartuchos que tira unos clavos que se quedaban en una pica de hierro. Entonces los cartuchos esos eran pequeñitos, eran de colores. Y nosotros, éramos jóvenes y un poco queríamos ser fictitos y llegar a serlo, pues robábamos de la obra esas cajas porque eran de colores diferentes. Y sacábamos la de fulminante porque no lo utilizábamos para nada, no sabíamos ni para qué servía. Y lo íbamos guardando en una caja de chinchetas y los cartuchos, los recorábamos por el otro lado y hacíamos joyales de colores. Pues eso también lo cogieron como prueba. Bueno, el caso es que, me enteré por mis padres, me enteré que Pisco estuvo clausurado un año y medio, porque la policía había levantado todo el suelo buscando unas armas que no existían. El caso es que necesitaban que quien había hecho lo de la escala fuera un grupo armado de la CNT. Habían acertado, entre todos queríamos carnet de la CNT, pero el grupo armado o azul, en ese momento, todavía no. El mismo día, a las doce, detienen a Cuevas, a su compañera y a otra compañera de Santa Coloma, en Santa Coloma, en una cita que también sabía también, y ya no entiendo por qué Cuevas fue a esa cita. Si por la noche sabía y medio de su casa sospechando de esto, llevas a una cita que le has explicado. En esa cita solamente la sabía él y la compañera de Santa Coloma, así que la abrimos. Y el Arturo y yo la sabíamos porque lo íbamos ahí. Y era una cita que quería para que la compañera de Santa Coloma, que sea en contacto con los grupos armados, con los grupos autónomos, perdón, que nos iban a pasar nada más y información para traerlos. En unos días. Bueno, entramos en la cárcel, yo estuve, me parece que también estuve 72 horas en el chargatorio arriba, tortura, sin comer, sin beber, una vez en sanidad todos los días, no sabía qué día era, qué hora era. En alguna sesión, torturándome delante de mi compañera, diciendo que había enviado a mi compañera de Santa Coloma, que la otra la habían dejado rellada aquí en el chargatorio, pero fue un objetivo y otro era, ¿no? Un día cuando se formaron a la cárcel, ya la policía estaría ya, ¿no? Pues sí, se quedaron con mi sería de esta lata de trabajo. Bueno, total, lo único que querían era que firmáramos la declaración de la ley antiterrorista, para que nos fundiéramos el atentado. Y nos dijeron que si el tercer día, a las 72 horas ya firmábamos, nos aplicaban la ley antiterrorista y nos podían tener 10 días más, 10 días más, porque entonces la ley antiterrorista no eran 10 días, la podían tener 10 días más, si no cantaban 10 días más, si no cantaban, hasta que cantaban una semana más o menos, ¿no? Bueno, supongo que lo pensó cada uno para sí, porque no nos dejaban comunicar, nosotros estábamos, estábamos, pues, cada uno en un café en una sala intercubatoria. Y supongo que aquí hicimos la misma reflexión, pero yo dije, pues, firmamos un ruchito, vamos a firmar igual tarde o temprano, firmamos un ruchito. Bueno, entonces vino el secretario del juez, ah, en Cuevas de Hermesio Torturas, porque era lindo que tenía un morado aquí en la cabeza, pero cuando fueron a detenerlo se resbaló y se metió un parásopo, el parásopo se metió un coche aquí. Nosotros no teníamos marca, pues, porque las coayas y las coayas eran gánulos, pero no tantos, ya empezaban a salir algo. Lo aprendieron de los alemanes y de los sepraelitas a Torturas. Y, entonces, en Cuevas, porque tenía todavía la frecuencia morada y tenía como un cuerno, ¿no?, denunció Torturas y el médico forense vino a los ocho meses, cuando ya no tenía marca señalada. Y al coche lo procesaron y lo condenaron un año por cuatro o tres tribunas. Bueno, al mes de estar en la cárcel, viene el secretario judicial a decirnos que ha decretado la prisión preventiva incondicional y que teníamos que preparar una multa de responsabilidad civil de mil millones para pagar solitariamente entre los cuatro. Era, pues, Arturo, Cuevas, el municipio, ¿no? Y Cuevas, que dice, en su acento galletano, y dice, si rodea, salimos a hacer uno a craigo y le pagamos. Bueno, nosotros en ese momento no, claro, mira, íbamos de gato de grado, era, nos habían montado un pollo, no había salido en toda la prensa, salía la noticia de televisión justo antes de los programas infantiles, o sea, nos habían demonizado. Todos los niños españoles sabían que éramos unos periodosísimos terroristas a sus asesinos. O sea, nos olvidamos porque nos lo aportaba, yo, porque el de la cárcel solo entraba el ADF y la vanguardia. El final, bueno, perdón, el final de las acciones. Gracias. Eh... Me ha servido, claro. Dependían, ¿nos querían mil millones...? Ah, eso sí. Igual, que nada, que... Le dijimos que queríamos detallar ante el juez. Porque nosotros, desde el primer momento, declaramos que desde la comisaría no nos llevaron a la reparación de justicia. Lo que hoy en día es la audiencia policial, que es la reparación de justicia. Sí que nos llevaron a nadie, pero nosotros nos declaramos que no nos habían llevado ahí, que nos habían llevado a justicia, y que el que nos tomó declaración no era un juez, sino que era el jefe de la brigada de policía que nos había torturado. Y eso sí que era cierto. Fuimos a la reparación de justicia, el que nos tomaba declaración era el juez, pero el que estaba ahí al lado era el jefe de la brigada que nos había torturado. Esperando una cacada nuestra para decir que era terrorista. Ahora, tres días más tarde, ¿no? No, pero tenía un cuidado ahí mismo por mi semana. Bueno, claro, entramos en la cárcel. La cárcel estaba totalmente... Nos metieron en la segunda galería, estaba totalmente destrozada. La planta baja llena de agua, del último motín que había habido el diciembre. Nos metieron en una celda a día, a día, mierda, antes, loco, porque hacíamos frío, flipas. Y le dijimos, bueno, vamos a dormir, vamos a desgrachar, pues íbamos tres días sin comer, sin beber y sin dormir. Bebimos, subimos, subimos, en la celda. Y le dijimos, vamos a dormir y mañana hablamos de la celda. Bueno, por la mañana nos dimos cuenta que el frío era porque no había que estar en la ventana. Y la mierda era porque, o sea, el olor a mierda era porque los que tenía que estar la taza de barrio había un montón de mierda con moscas cerradas. Bueno, después nos cambiaron de jabón a la celda de la celda. Y entonces, nosotros en ese momento no informamos a la celda de que también estaba detrás de la movida, porque estábamos convencidos que nos iban a soltar. No había ninguna prueba contra nosotros, no nos había listo nadie, no nos habíamos enterado todavía del montaje mediático que nos habían preparado en la calle y pensábamos que íbamos a salir y queríamos matarnos nosotros. Pero en marzo caen unos compañeros de Venerat. Venerat era un grupo, eran cinco trabajadores en la SEA y un kinky, porque no se puede llamar a mí de ninguna asociación, era kinky, y el hijo de puta de la iglesia, que era un chorizo chivato, consciente. Y entonces caen y vuelven a caer por el camino. Y entonces cuando llegara a la cárcel y sale la figura del gabin en su movida también, dice, vamos a quince, no llamo. No sufrió de nada porque la CNT lo encontró dos veces, durante el año 1978. Yo estaba buscando la policía de todo el estado por el caso Oscar. Yo estaba buscando la policía de todo el estado por el caso Oscar, y el mismo 1978 lo detienen en el CHE, por un tema de una estafa en un banco, con una pistola cinta en Welson encima, con documentación falsa, y a otro con renom de Manuel García. Y lo meten preso en la cárcel del CHE. Y entonces el fiscal cuando se entera, pues lo reclama para que venga a basar nadie. Y el fiscal ahí, que no lo trae, que no lo trae, que no lo trae, y vuelve a reclamar. Y entonces en la presión dice que se ha fugado. No, es que curiosamente, después de la fuga, en un incendio que ha habido en un local, se han llevado los papeles y los papeles que habían eran los fieles. Pues si se dencian un a mí. Bueno, pues la CNT se lo encuentra, no cualquier afiliado, militantes de la CNT, pero entonces ya afiliados con el Paso de las Caracas, con todos, y quedaron los 150 militantes de Barcelona y los 150 de Madrid, y me parece que hay alguno en los que hay poca cosa. Entonces lo vieron en Madrid, lo localizaron en una pensión, y no se les ocurrió otra idea mejor ni llamar a la policía. En el día siguiente ya no estaban en Madrid, ni en esa pensión. Y también lo vieron en la brillante idea anterior, ¿no? Pues como no aprenden de los errores, volvieron a llamar a la policía. De hecho, volvieron a llamar a la policía porque ellos no hubieran salido, hubiera salido a ellos, ¿no? Nosotros lo hubiéramos enganchado, hubiéramos torturado a la muerte, hubiéramos sacado una declaración curada que no hubiera servido para nada, pero ahora menos, por lo menos nos hubiéramos gozado matándola. Y era de cosa, trataba del gozo de la carne. Porque no éramos antes pacificados. Ahora también. Bueno, entonces, en el libro, si compréis el libro, alguna vez, el libro tiene que tener muchos, ¿no? Por ejemplo, dos ediciones, en el 1990... No, 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 no. ¿2008? ¿2008? ¿La edición es del 2008? No, no, lo pone en la primera página. Aquí a las carras. Sí, en el 2008. Bueno, pues sale, las dos ediciones salen en el 2008. Es que pone la primera edición y la segunda edición. No es que el libro tuviera muchos en Barcelona, que no tuvo ninguna, más bien, ni las series de libros que crean, que no saben nunca nada dentro de esos canales, ya os he ido explicando las mierdas que había escrito adentro. Entonces, bueno, hay dos ediciones seguidas porque el virus distribuye todos los libros por toda España y se les ocurre que, hostia, no hemos hecho una presentación. Y entonces montan una presentación de el Español Verde, en Viral de Hungría, y, ostras, no tenemos libros, los hemos repartido todos. Venga, otra edición, otros mil libros. En el Español Verde no compró nadie, porque vinieron cuatro cabrones de la serie de Martorella a intentar reventar el acto, que han ido viniendo a otras charlas, pero no lo han conseguido nunca. Ya lo intentaron cuando presenté el libro anterior entre muros, las personas de la transacción, han venido a reventarse y que no lo han conseguido nunca, pero no tienen elementos de base. No sé. Y nada, nadie compró el libro. Hicieron mil libros, les devolvieron prácticamente, les devolvieron unos 900 de los cambios distribuidos por España porque la CNT y la CGT tomaron la decisión inteligente de no dar publicidad a un libro y no nos ponen verdes, por cosas que ya he contado tú, como la historia de Gambín, y más cosas que contaré que tienen más a ver con corrupción política que con otra cosa. Bien, hacia el mes de mayo de 1978, oficialmente, nos piden cuatro penas de muerte a cada uno. Todavía existía la pena de muerte, se abone en diciembre del 78 con la aprobación de la Constitución, a la vez que se abone también la amnistía. Y España es un país a confesional, ¿no? Apoyador de la iglesia armada, todavía. Bueno, y entonces, la causa está en el juzgado de inscripción número uno de Barcelona, el juzgado de inscripción envía a un juzgado de lo penal de Barcelona. Ese juzgado se desentiende porque es un delito de terrorismo, porque considera que hay pruebas que presentan a policías que detenemos explosivos, que es la cajita de chensetas con el fulminante, y armas, que es la pistola de plástico, considera que somos un grupo terrorista y, por tanto, le compete juzgar a la Audiencia Nacional Antiguo Topo, con los mismos coces que en el topo. Y nos mandan la causa a la audiencia nacional. La audiencia nacional pide a la policía la prueba de las armas, y a la policía le da vergüenza y no la entrega a un caso. Sale en el juicio porque después el fiscal la reclama para el juicio y hay que dar a parecer, bueno, fue aquella parte, aquella mitad del juicio que fue una obra de teatro sancarística y que se reía con uno, duró cuatro días, pero luego llegamos a la juicio. Y entonces el fiscal de la Audiencia Nacional pide la libertad provisional, sin fianza, por falta de pruebas. Lo... ¿cómo se dice? Lo... lo dimiten, lo expulsan, lo... lo quitan del cargo de fiscal y lo nombran fiscal en Medilla, lo estierran de España. Y nombran a otro fiscal, ¿no? Antes, el jefe del Grupo de Bomperos de Barcelona hace unas declaraciones diciendo que seis contenedores morotófono han podido destruir esa planta, o sea, ese edificio de seis plantas, ni ha podido causar los estragos que ha causado, y que eso solamente ha podido ser por... porque hubiera... por una bomba de flagración masiva, con fósforo, con fósforo, y especifica que eso solo es materia que le haces. El año anterior, curiosamente también, en Rosas, en el cuartel del Pani, sale en la prensa un asalto al cuartel. Y como quien lo ha asaltado a su peño el mismo, pues no encuentra el cuartel. Y entonces le pide en el marrón a un chaval del core que estaba haciendo la pire allí. El chaval se comió toda la mire que le quedaba, que era toda entera, porque creo que acaba de llegar el estampamento. Se la tiró en el calabozo, salió del calabozo con la mire cumplida, y ya no hubo comisión, ni nada, nunca. O sea, fue algo que se quedó olvidado ahí. Pues es el fósforo ese que tenía la policía, pues la misma que fueron los servidores seguidados, pues que asaltaron el Pani y se lo llevaron. En connivencia, imagino, con los mandos militares, o sea, como están ellos todos. Entonces, bueno, después del jefe destituyen al jefe superior de bomberos y nombran a otro jefe superior, le dicen que sí que perfectamente, porque sabe mucho y ha estudiado, perfectamente seis por tres mordos. Fue una vez que destruiría, y además él está convencido que lo ha hecho. Bueno, pues vamos a quedar ahí. Entonces, grupos se organizan en Barcelona, un montón de grupos de apoyo, en el caso de Cátano, se recogió mucho dinero, se hicieron muchos actos, muchas reactividades, se recogió mucho dinero y la mayor parte del dinero se le quedó en el Comité Nacional de la TNT, pero luego lo explico. Entre entidades sociales y algunos comités de apoyo que pidieron un informe de un perito, un peritaje de los desechos de las caras. Cuando se acabó el incendio, testigos presenciales, vecinos y prensa, que no lo iba a publicar nunca, pero había estado en la zona, veían que salían de las caras camiones presentados cargados con material que nunca se supo a dónde iban. La idea, evidentemente, era borrar cualquier rastro de fósforo. Entonces, hay un tipo, un tal señor Villalba, que era un perito que tenía algo que ver con los bomberos, entonces el jefe de bomberos es el siluido, con rabia, coge a su amigo el incluir. Y mira, yo tengo esta piedra, la podréis analizar. Y entonces el señor Villalba hace todo un escrito diciendo que evidentemente es fósforo dentro de la escala, dentro de la escala. Esa piedra y ese informe desaparecen. Ya desaparecen del mapa totalmente. Cuando nuestras fotos empiezan a salir, nuestras imágenes empiezan a salir en la prensa, entonces, le han pagado dinero, el 18 de la ley del 72 o tres días después de la detención, si veis, detrás del libro, la portada de un artículo de la prensa que dice, que nos detienen a las 48 horas gracias a la investigación o la investigación entre los dientes y las asociaciones a la manifestación, como que si no, quedan muy inteligentes entonces. Y lo puedo ya decir que no, que no fue así, Me he perdido el trabajo. No es mal que estará fundado. Hablabas de que os habían definido unos títulos también me he perdido. ¿El tema de fósforo? ¿El fósforo? Nos acusamos que que se había cambiado. Ah, bueno, que el fósforo lo había cogido de paréntesis. el señor Villalba va a hacer su informe no soy de parada el tipo que llevaba el kiosco delante de la escala era un guardia civil retirado y el tipo cuando ve las imágenes al vecino. Pero cuando nosotros fuimos a tirar los hoteles él no estaba, el kiosco estaba cerrado. Fuimos a la hora de comer. Nos interagiríamos a la una y 20 o así, aproximadamente. Y entonces nos ve en la televisión y se va al juzgado de instrucción a hacer una declaración jurada. A decir que no somos nosotros, que él ha visto entrar dos tipos bien vestidos, con traje y con dos maletas extrañas y salir a los 10 minutos sin esas maletas. Pero el juez de instrucción le niega la declaración. Entonces él coge y no sé cómo se pone en contacto con algún abogado que no sé si es porque ellos no estaban por allí y tal y alguno de nuestros abogados le dice que vaya que vaya a ser la declaración jurada y el tipo era mayor desde ella y estaba haciendo su testamento y entonces se va a su notario y hace esa declaración jurada. Esa declaración jurada la pide nuestra defensa para juicio y no ha salido tirado como muchas otras pruebas que se tienen y no ha salido tirado. Y entonces a este pobre señor, al señor guardia civilista, tres días después de intentar declarar ante al juez es encontrado muerto con dos kilos en la nuca y en la prensa sale solamente en un periódico que yo he hecho en el que se hizo universal hubo como una esquela muy válida ahí entre las anuncias las noticias de tipo caso. Tres líneas. El guardia civil del tirado muerto con una justa de cuentas en Barcelona y esa de función y de investigación y nada. O sea, ya veis que no mataron un solo a cuatro trabajadores. O sea, era el tinto que mataban, aunque era guarigio, luego no trabajaba él. Antes de un día sí he trabajado, pero bueno, en el momento hay que eso. Bueno, total, el gasto padre de la de la ambiencia nacional considera que no se dito de terrorismo lo vuelve a Barcelona. En Barcelona lo vuelven a mandar a la ambiencia nacional, pero lo vuelven a mandar a la ambiencia nacional porque se viene a volver a ver aquí, porque no me lo había mirado mucho, el libro que escribo yo. Y según dice aquí, al final, a partir de la página 105 hay un alegato del fiscal del caso, el señor del Toro, que una vez practicado en la carrera judicial escribió un artículo en el cuadernos jurídicos, en una revista que se llama el cuadernos jurídicos, donde escriben toda esta chusma, y en el apartado de casos judiciales que le presentes habla del caso escala. Y dice que... nos dice que en ese momento le llega en la causa, lo nombran a el fiscal para la causa y se da cuenta que no tiene a mí y que joder, que los abogados que tenemos son abogados alejados en juicios de terrorismo. Eran famosos todos. La verdad es que el Mar Balbés tenía así de fama la muerte del Constante, por ejemplo. Eran todos famosos. Y claro, el tío está acojonado. Entonces coge y dice, bueno, voy a coger tiempo porque vuelven a detener al Gambino otra vez y se entera que está en la cárcel y vuelve a pedir que lo traigan y en ese interín que lo van a traer intenta, o sea, aplaza a juicio y lo vuelve a enviar a la Audiencia Nacional a la Audiencia Nacional se monta un pollo, entra por medio del Tribunal Supremo y obligan a Barcelona a coger la cárcel. Pero el fiscal dice, bueno, yo ya había ganado un tiempo y tampoco lo había ganado porque se volvió a jugar y se aparecen los archivos de los presentes y en la cárcel. Bueno, tonalidad de abrir, bueno, nos hacen el juicio, veréis, si compréis el libro veréis, hay muchos interrogantes, o sea, los, por ejemplo, un fotógrafo aficionado desde que empieza el humo por detrás de la escala se tira durante todo el tiempo del fuego y del humo haciendo fotos tirando centenares y garretes de fotografía y alguien en nombre del periodo del noticiero universal le cumple las fotos y los negativos y desaparece y se ha vuelto a saber nada más de eso. Después había vecinos de los alrededores habían oído dos fuertes explosiones y no había explotado la caldera de gas propano que realmente con los colores igual podía con el fuego podía haber explotado la caldera de tropano pero con una bomba de fregación no tenía por qué. El telón de acero que había en la escala que es el telón que hay en todos los teatros que si se empieza a calentar la sala baja para proteger a toda la gente y antes no funcionó el resto de la sala excepto la entrada que se quiera indífuga el resto de la sala no era indífuga para nada no cumplían las posibilidades Martín Villa le pagó al mestre de la escala un millón y medio de pesetas para decir que declarara que nos había visto a nosotros no nos pudo ver porque no estaba en todas las cosas porque si estaba por aquí en aquella época ya tenía siete libros y siete libros en el juicio ya no veía no sé si iba con Carlos Rafaquillo o no estaba en tres pero casi el tipo no veía nada y pagó a las familias de los muertos para que no se personaren en la causa bueno hay hay muchos interrogantes que nosotros notaremos el caso es el reto de Estado en España se hizo de Estado durante 50 años y desde hasta el 2000 me parecería que no se puede reabrir pero se puede reabrir para mí bastante y no sé si empezar a plantearme una acción de pero son bueno esto nos hacen el juicio vamos a punto con petición fiscal desde Barcelona ya no nos van a condenar por terrorismo por lo tanto no es delito político. Bueno, el delito político tampoco lo es porque a partir de la aprobación de la Constitución, como se dirá que España es un país democrático y democrático, se considera que ya no hay presos políticos. Entonces, todos los presos políticos que habíamos nos pasan a llamarnos terroristas directamente. Así con la cara no. Entonces, bueno, pero teníamos bastantes más probabilidades de que la audiencia nacional nos unieran a suelto, por eso no había nada. No había ninguna prueba. La única prueba era el gilipollas este del METRE, que al final no declaró el mundo a nuestra. Bueno, entonces, llegamos a punto con una petición fiscal de Cuevas, Arturo y yo, de 80 años cada una. Ahora no recuerdo cómo estaban partidas bien, después en las condenas ya sí lo recuerdo, ¿no? Bueno, eran 20 años por cada muerte y el resto una condena por fabricación de explosivos y un grado de transporte de explosivos. A Luis, un grado menos, porque era menor de él cuando entró, tenía 16 años, le piden 34 años. A Maite la habían dejado en libertad total sin fianza suelta tras pasarse dos años en la cárcel. Y a Rosa le piden 18 años por encubridora y a mi compañera 11 años por encubridora. Porque en aquel momento el código civil que existía decía que la mujer no podía denunciar al marido. Si hubiéramos estado casados no las hubieran podido detener como encubridora, porque la mujer no podía denunciar al marido. Pero como no éramos casados, no estábamos casados, porque íbamos así contados, pues se las descubrieron como mi compañera. Tanto la Rosa como mi compañera están dos años, seis meses en la cárcel y la Maite de Rubí dos años. Bueno, se celebra el juicio el 1 de diciembre de 1980. El juicio dura cuatro días seguidos por sesiones dobles, por la mañana y por la de la mañana, de cuatro horas a la sesión, teníamos un abogado, que era más que abogado, era un compañero, porque no se enteraba de nada. Venía de nuevo y decía que ya tiene un pedicio fiscal sin seguir mirando. ¿Vosotros a Juan no? Pero nos traía whisky, nos traía chocolate, los colegas le daban chocolate y el otro pasaba. Pero los otros eran más legristas. y el Oliveras era majeta y se le fumaba a él. Y sabemos que le pasaba. Me dijo algo a mí un tiempo y a mi compañera le pasaba. Bueno, el juicio dura cuatro días, entonces cada día nos sacan de la modelo y nos llevan a la modelo, nos sacan por la mañana y nos llevan por la noche. Entonces estábamos en sendas de aislamiento, porque todos los anarquistas que hayamos en la modelo nos pusimos en solidaridad con los presos de ETA, quinta asamblea, que era lo que era, los que asaltaron el cuartel de Veda, porque era más detenerlos, no los metieron en sendas de aislamiento. Y entonces, claro, era sentar un precedente, ¿no? Dejar que cualquiera que entrara por terror y por lo que metieran en sendas de aislamiento, nos había dado, ¿no? Entonces hicimos un plan solitario con los presos de ETA. Nos metieron a nosotros en aislamiento y los sacaron a ellos. Y ellos dijeron, ah, como no son presos políticos, no nos soledadizamos. Porque nosotros no éramos presos políticos, nunca pedimos el saludo de preso político, siempre los consideramos presos sociales. Entonces dijeron, bueno, como no son presos políticos, no nos vamos a soledadizar con ellos. Entonces estábamos en sendas de aislamiento y cada vez que salíamos de la cárcel nos hacían pelotas, nos hacían flexiones, nos metían el dedo con el guante en el culo, nos tocaban los cojones, que puedes llevar debajo de los huevos, ¿no? Tienen muy grandes, en un grande caso, que puedes llevar ahí para apretarte y joderte, porque te fijabas ahí con un dolor en el barco viento. Y bueno, entonces nos llevaban a la cárcel, curiosamente, de manera espectacular, como si fuéramos eso, lo que habían vendido, porque antes del juicio volvieron a hacer otra campaña publicitaria de acoso y residuo, de acoso y derribo, inculcando a los niños que éramos peligrosísimos terroristas anarquistas, ¿no? de los compañeros, porque tienen bombas, de estas pelotas negras con lecha, que con el TNT, no TNT, TNT, y montaron un campañón mediático que fue de acoso. Entonces nos salgaban de la cárcel, éramos cuatro, los que íbamos, los que íbamos, mi compañera de la Rosas iban a pucio, estaban en libertad profesional, y los que estábamos en la cárcel, éramos el Luis, el Pepe Cuevas, el del Arturo y todo. Y entonces nos venían a recoger cuatro jugules de la Policía Nacional, como si fuéramos cada uno en un fútbol. Pero íbamos los cuatro y entonces era una cognitiva impresionante. Salían de la modelo ya cuando antes de abrir el portón ya estaban las fiendas, ni, no, ni, no, ni, no, dentro de los fútbol, y fuera de la calle, en el destello. Y entonces iban dos motos, un coche, un fútbol, un coche, dos motos, dos motos, un coche, otro fútbol, va a decir, dos motos, otro coche, dos motos, y así, los cuatro jugadores. Y íbamos, los cuatro en uno, ¿no? Y a nosotros jugando pequeñitos. Y siempre le da el picolete porque el traslado de la cárcel a los jugados me va así a la guardia así. Y preguntándole a los picolosos en qué iba el tema. Es que, joder, pues ha llegado una, ha llegado, parece que ha llegado una noticia que la ha llegado, parece que ha llegado una noticia que la ha llegado a liberar y los ojos. ¡Aaah! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En la tenedera? 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 Bueno. Bueno. Bueno, en una ocasión, eh, que Rafael vino a, a, a a pedirnos que hiciéramos un juicio político, de no reconocer al tribunal y acabar aquí gritando, viva la anarquía, compañeros, seguís en luchar, pero nosotros seremos vosos los mártires y los dijimos bueno pero nos van a condenar nos sacáis de la cárcel no hay condiciones en el estado muy mal nosotros nos vamos a buscar la vida estemos donde estemos para ir al hospital por las muelas o por el estómago por lo que sea siempre es fácil salir de la cárcel o el hospital los hospitales también tenéis que ajustar entonces solo había uno en Madrid y era fácil salir y entonces lo único que tenéis que hacer sabréis al que departamento abajo el único que tenéis que hacer es en el tabago del departamento poner una llave de esposas dentro en la cisterna una llave de esposas y una pistola cargada con pal con un compañero eso es peligroso pues si pues a la mierda y se lo vamos a hacer nosotros siempre decidimos la estrategia los abogados nos decían ostras es que estaría bien como estrategia reconocer que tirar seis dos cócteles para nosotros intentar demostrar que seis cócteles no pueden causar el daño y que nosotros decíamos ah, intentar qué bien, no desde que entramos en la cárcel dijimos que no teníamos nada que ver con la movida incluso cuando escribí el primer libro que se llama entre muros las funciones de la transacción democrática cuando explico por qué estuve en la cárcel digo que nosotros nos tiramos los cócteles solo lo reconozco aquí porque Miguel Moreno Patiño me dijo que no se lo produjo que más se da hasta 2008 años ya la Cerexquerra no acuerdo con nosotros pero pasa de nosotros el Cuevas es empresario de la construcción en Andalucía y inversor de de una empresa de esta escena un multinacional japonesa y el Arturo llegó a ser el delegado de la Sene de la Sene como carcelero por lo que quieran por lo que quieran bien eh bueno en el que se hizo el juicio los abogados nos dijeron que que tranquilos que estuviéramos serenos durante la primera sesión del juicio porque era la sesión en la que en algún momento u otro nos iban a tomar declaraciones eh y entonces pues estuvimos esa sesión tranquilos serenos yo el resto del juicio los tres días y medio siguientes me los pasé colocados de aceite de gachis que nos traía el compañero y me dijeron una buena patita de dos gramos como el Cuevas no fumaba éramos tres y no lo podíamos entrar para adentro porque estábamos cada uno en una acelta diferente con otros compañeros pero cada uno en una acelta diferente no sé ni siquiera nos dejaron juntarnos media hora para preparar el juicio no nos hacía falta porque nos lo teníamos preparado en el final pero bueno pero la mala leche de los carceleros llegó hasta ahí ¿no? la mala leche del sistema llegó hasta ahí ¿no? eh yo recuerdo que había momentos en que miraba para atras y a mi madre llorando y decía pues la cosa no debe ir muy bien porque claro en un juicio de alegría no se llora ¿no? bueno pero la policía la policía que estaba en el banquillo de atras nos fueron siempre los mismos durante los cuatro días las ocho sesiones los mismos en las últimas sesiones del juicio nos decían tranquilos chavales estáis en la calle están quedados los tipos más visibles no hay ninguna prueba contra vosotros pues bien nos condenaron nos condenaron a 17 años a Luis lo condenaron a 3 años pero como no, a 4 años pero como ya llevó a 3 le dieron la nota condicional con la putada para él y se lo llevaron a mí y cuando salió a Luis se hubiera quedado en la cárcel con nosotros no hubiera ido y ya sabía como haberte quedado Luis a 17 años un año por facultación de explosivos tres años por transporte de explosivos seis años por estragos con causa de muerte y siete años por incendio con causa de muerte entonces habían dos dos condenas iguales que no podían o hubiera estragos con causa de muerte o incendio con causa de muerte entonces era o una de siete o una de seis entonces nuestra defensa recurre al tribunal supremo por 518 efectos de ley de forma porque no nos habían dejado eh llevar ninguna de las cerca de 350 pruebas que nos presentaba la defensa y por estas dos condenas que no podían ser que podían repetirse cada año el tribunal supremo ratifica la sentencia y nos condenan a la entonces vienen ellos benévolos ¿no? como son aconsejernos la libertad condicional de la condena de un año porque no teníamos antes de un tribunal que nos lo decíamos nosotros pensábamos que venían a secuestrarnos porque durante un tiempo ya había dado a la agregada político-social a secuestrar a gente del grapo de ETA y del PSI se los llevaban a la comisaría los tenían diez días y volvían muertos volvían destrozados y estábamos en guardia antes de que se llegue nadie montamos un motín y tan claro teníamos apoyo de todos de esos atracadores y de los traficantes de la condena para montar lo que fue pues había sido fácil bueno, entonces nos convencen que es para ir a para hacer justicia y nos daban para hacer justicia y un secretario y un secretario para hacer un mes y le decían que vamos a firmar si nos quedan diez años entonces no podemos firmar y no firmamos y entonces de los dieciséis años cumplimos la mitad que era lo que antes se cumplía habitualmente porque era un cuarto una cuarta parte de la condena de la redención que era por trabajo aunque no trabajara era la presión era la presión que estaba obligada a darte trabajo y estábamos en la crisis del petróleo arrastrando la crisis del petróleo del 74 y no había trabajo de mucho paro en España pero entonces la redención esa te la daban igual la redención esa era un una gracia que concedió que se inventó la iglesia católica que llegó la era para ver los presos y eran una cuarta parte de la condena después si tenías buen comportamiento la otra parte de la condena era libertad condicional salías a la calle y cada mes tenías que ir a firmar a un sitio determinado y nosotros pensamos que íbamos a estar más tiempo más de los ocho años porque teníamos muchas acciones también soplantes huelgas de hambre una vez secuestramos 24 horas a un jefe de servicio para divertirnos más nada era muy aburrido en Segovia era muy pequeña era muy aburrida después encontramos a otros funcionarios seis horas hicimos un intento de fuga no hicimos un PSS de Segovia hicimos cuatro intentos de fuga no podíamos fugarnos con la fuga de los 45 de la modelo porque era por dos vaquillas este que ahora lo venden en los jefeos como un anarquista guay era yonki chivato y colaborador con los cartazeros el anarquista viene del cubo y la única hazaña que tiene en su vida es haber matado a una vieja arrastrándole para hacer bolsa y es la única hazaña que tiene en su vida pero ahora los jefeos ya no tienen aquellos recursos históricos ya les quedan pocos tienen que tirar de árabe cualquier día se escapa y no tienen algún violador como el anarquista pero una cosa es así pero claro bueno total que cuando nos condenaron entonces tocaba clasificarnos el número de árabe entonces como ha hecho lo que éramos menores de 21 años todavía nos tienen que llevar a un penal de menores bueno a todo esto ya durante la prisión preventiva que teóricamente y que tienes que estar lo más cerca del juez que es que está procesando en nuestro caso hubiéramos estado entre Barcelona en Madrid porque estaba la causa en Barcelona en Madrid pero estuvimos en Mastipo porque yo estuve en Alcala en Trabachén en Segovia en Rocaña en Lerida y en Barcelona en Barcelona y en Segovia en Barcelona hubo una época en que el Estado decidió reunir a los presos políticos por su ideología en prisiones concretas ¿no? donde al principio eran reticentes a esto porque decían si hay una fuga se va a jugar todo pero claro dijeron bueno pues vamos a poner más medios y vamos a poner más carcelero para que haya mademigrante y declaró pues la segunda y así y entonces los anarquistas estábamos todos en Segovia los anarquistas con los del PSI y con los del FRAP y con los del PSR que traían a juicio a Madrid los grapos y los del PSR condenados estaban en Zamora y los de ETA estaban entre estaban entre Soria y Madrid porque como estaban siempre en judicios y declaraciones igual y había tantos porque ahora me parece que quedaran unos 800 y nos salía a llegar a una manera de casi otros 3.000 no cabían personas por sí porque eran tantos y entonces bueno pues bueno cuando llegó una de las condenadas llegó el momento de clasificar los nombrados penitenciarios y entonces a Arturo y a Adri nos mandaron a la central de observación de Madrid eso ya no sabía que apareció un hospital con un jardín con patitos en el patio de Madrid en los patios de las cárceles de hombres no hay patitos ni jardines a una de las cárceles que había sido acababan de vaciar la de mujeres y la habían pasado a ser de hombres los patitos se los habían comido y la hierba pues no sé si se la habían comido de las cárceles de las cárceles de las cárceles de las cárceles en el proceso de tratamiento nos coge el jefe el antiguo en el equipo nos coge el jefe del equipo que era el criminólogo y nos dice mirar hay dos del equipo a favor del tercer grado tercer grado significa que al siguiente fin de semana ya salíamos de permiso y teníamos derecho a 45 días de permiso al año luego que te los dieran o no era otra cosa pero la ley te amparaba para que lo pudieras pedir por derecho y otros dos pedían el segundo grado el segundo grado significaba que a partir de entonces íbamos a tener derecho a 36 días de permiso al año repartidos de tal manera que nunca pudiéramos que ir en medio un fin de semana para que no miran más días siempre se lo hacen rebocado por ejemplo no te dejaban tener cuchillada y tal tenías que ir a la barbería pero el que te apretaba era un paño un pavo y le había cortado la cabeza a cuatro o cinco con una lavada y pudiéramos el amigo y no cosas desatadas no te dejaban tener la cuchilla pero las ventanas eran de cristal no te dejaban tener cuchillos porque las camas eran de hierro y las hadas y puñales que se fabricaban bueno no sé si me acuerdo más que os están haciendo la valoración que si os habéis ah bueno eso nos dijo el primero luego que si firmamos una declaración conforme reconociéramos haber tirado los colores en las cara y nos arrepentíamos el poder votaba por el tercer grado y dijimos mete el tercer grado por el culo y con el culo hasta ese momento llegaron a intentar poder demostrar por parte del estado que nosotros teníamos que ver algo en el atentado ni que es indicable que la izquierda pasó olímpicamente desde el principio solamente se movió con la izquierda extra parlamentaria del PGI para encontrar nadie más el FRAC no porque se disolvió enseguida un pacto entre el gobierno del PSOE de España con el gobierno de Albania consiguió la amnistía para toda la gente que había del PRAC que estaban arruinando sin 12 años de condena por el relojó muerto pero con seguido estaría con la amnistía para nosotros gestionaron entre los Andrés y alguien más de los históricos de la CNT gestionaron un indulto en el sentido que no llegara a ser arrepentimiento porque nosotros todos los analistas dijimos siempre que no teníamos nada que arrepentirnos y no íbamos a firmar nada que nos propusiera en ese sentido pero se intentaron buscar una historia de ese tipo ETA quinta asamblea ETA político-militar que no era evidente arrepentimiento pero era como la organización abandonó las armas y se integró en la lucha política y entonces le hicieron el indulto tenían que pedir inductos individuales pero fueron saliendo casi todos bueno, casi todos no porque más de la mitad decidieron pasarse a la OTRA ETA y se quedaron presos uno fueron indirectamente se acogieron y cuando salieron se pasaron a la OTRA ETA y a la OTRA ETA y otros que eran más puros se quedaron dentro pero no saben que la jugada de la historia era que bueno con el movimiento libertario no existía en ningún lugar ni en ningún lugar de España y la CLT no llegaba ni a testimonio y bueno pedía la libertad de todos los nos dirá bien todos los anarquistas no prosperó entiendo no prosperó de hecho porque tampoco los presos de la guerra tenían el apoyo de los gallegos los presos de los vacos y no son los de nadie así que de argumentariano para dios por ejemplo antes os comentaba que os hablaba en el caso de la SINET os hablaba de la corrupción política de aquello que nos han explicado siempre y nos hemos creído siempre que la SINET es una organización horizontal que todo se decide en los candidatos y políticos donde se deciden las cosas importantes de la organización es en el en el en el en el en el en el de cualquier partido político con la única diferencia de que cada cuatro años cambia de corruptos ¿vale? entonces se recogió mucha pasta por el caso escala y prácticamente se la dedicaron todas en moteros de cinco estrellas cada vez el comité nacional viajaba por el país y en esos años aprovechando la oportunidad viajaba cada semana eh a nosotros nos llegó poquito se pagó la defensa por eso fue poco eh durante en las dos primeras semanas cada eh sábado nos traían un pollo a las hasta los huevos de pollo a las no mandéis más por favor eh ¿no? y poco más nosotros no vimos nada a nosotros no nos llevó dinero ni a nuestras familias para venir a visitarnos ni nada nuestras familias recogían porque tanto como los de Nuevo Barrios habían montado un comité y recogían dinero en el barrio en parte de ese dinero pues nuestros familiares y algún amigo podían venir a vernos cuando estábamos fuera de la zona bueno total que 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 nos dieron el segundo grado porque no reconocemos que había dicho de Velasca y nos mandaron a Arturo y nos mandaron a Carabancher y a mí me llevaron a Segovia el jefe de servicios y un jefe de galería me tenían un gato me decían una manía increíble que iban a poner y no lo sabían pero yo me había ido de ahí antes del juicio pero ellos tenían claro que no tenían fado de ver que no teníamos nada que ver después del juicio en la presa salieron titulares y los que decían que no teníamos nada que no teníamos nada que ver pero estás aquí ahora te voy a potear 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 y un momento le dije a mi madre pues me sacas de aquí tú me puso una ruina me lo debería matar a estos dos cabrones había había unas normas estrictas yo eso soy un poco corte había unas normas estrictas y yo lo que hacía era estar siempre pisando la raya sin que pudieran joderme pero pisando la raya por ejemplo no podían haber más de tres en una celda entonces yo abría la puerta y me ponía afuera a hablar con ellos no podían haber más de tres reunidos en la celda no podían entonces no me jodigan joder estaba la misión me dijo estaba saliendo una resina de un poco que se caiga en la celda bueno total que mi madre que era de una asociación de apoyo a presos en Barcelona de apoyo a presos todos los presos tanto políticos como comunes pero básicamente comunes sociales mejor dicho entonces tuvo relaciones con la dirección general de instituciones penitenciarias cuando la dio cuando estaba el PSOE en el gobierno y el PSOE presentó bueno esta asociación el PSOE les presentó un proyecto que habían hecho al estilo penitenciario sueco que es el más abierto de Europa en una prisión de nueva construcción en Ocañarro entonces buscaban presos condenados ¿no? en los 21 años que se ofrecieran para el proyecto piloto mi madre me pasó el proyecto lo leímos y lo leí y si no hay para estar en Segovia no pues normalmente siempre decíamos vale más malo conocido que no lo conocí pero que estaba muy mal iba a matar a alguien y bueno acepté acepté yo le mandé los papeles a Arturo que estaban grabando él también aceptó y nos fuimos para allá nada más llegada a Ocaña 2 nos encontramos a los mismos carceleros que en el 79 en septiembre del 79 nos habían torturado en la cárcel de Ocaña 1 la de la nos vendieron una paliza y nos quedamos quince días con el cuerpo negro por nada pues no habíamos hecho nada teníamos con partes de Segovia puntuales claro en Segovia no nos habían podido meter los sentimientos de fuga porque nunca enganchaban a nadie uno que hicimos desde la celda que se lo metieron a Luis porque era su celda al resto no nos dijeron que no nos resultaron nada nunca y estaban quemados había que apoderlos de alguna manera y bueno pues eso al principio era muy bonito entrabas ahí en el periodo normalmente en las presiones siempre cuando entras a la presión pues si entras del principio como si te llevan detrás de la otra persona en tres días de periodo esos tres días de periodo teóricamente te tiene que ver el psicólogo el moralista la cura y el médico para hacerte pruebas para que luego también a nadie pero en esos tres días de periodo no viene nadie a verte y de aislamiento casi todo entonces bueno ahí el periodo era un mes pero era un mes en una galería en la que tú no estabas encerrado en una celda estabas encerrado las menos horas posible y el resto estaba fuera en el patio el patio parecía un colectivo de la salle con el suelo pintado de verde las paredes con ladrillo visto las ventanas inmensas las celdas muy grandes con mucha luz con todo rondo bonito bonito había un gimnasio que me llevaron a ver una vez estudió un año con esa vez con los presos un gimnasio con muchas gradas ¿no? porque ¿para qué tantas gradas? porque en ese momento me parece que habíamos 15 presos entonces no porque van a venir más presos y tal y vamos a hacer campeonatos para que vengan nuestros familiares a veros que incluso se está hablando con el partido y el gobierno de crear una subvención para que puedan venir sin gastarse dinero y después de ahí que nos trataba muy bien que comíamos bien bueno eso puede ser para lo que se come en las cárceles había un plato en la modelo que era típico que eran patatas con carne al buscame o sea que no había carne o otro que hacían ya especial para los árabes entonces había muchos árabes presos los que ahora están en el sillo se han dejado en la cárcel pero ahora siguen estando en la cárcel los inmigrantes que cogen un delito van a la cárcel y después de la cárcel los sacan al sillo y los expulsan por eso no hay el movimiento de presos entre la cárcel y los chiles y entonces hacían un plato especial para ellos que era el gariboros con el arroz el garbanzo con el arroz para que no volvieran y así se ahorraban unos dineros que luego se iban al chale el administrador de la modelo que se tiró unos seis meses cocinando con aceite usado de motor de automóvil y luego se le llegó a demostrar el aceite de coche bueno no 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 el aceite de coche pero el aceite de coche pero el aceite de coche en la cárcel y en la cocina cocinaban con aceite de coche utilizado. Él seguía cargando en el presupuesto de la cárcel los centenares de litros de aceite de oliva dedicada porque lo ponían así como de oliva, cuando nunca, aparte de cuando cocinaban la de coche, el que había era de grasa, de oliva, no hubo nunca. Había en el economato, pero tú lo tenías que comprar, en el economato era todo el doble de caro que era caro. Excepto las drogas, que eran la mitad de caras y más buenas. Y por ejemplo, en una navidad conseguí una botella de magno, que era lo más... con lo más que te podías colocar, una botella de magno valía 150 de caras, en la calle valía, no sé si, 150 de caras. Bueno, después de ese periodo mínimamente bueno, de estresarías, es escaso, ya nos llevarán a todos. Pero ahora ya tienes que hacer la vida, organizar los remóbulos, hacer reuniones entre los presos, para ver cómo se organizan y tal. Y coño, ya se van, ¿no? Nos meten en unas galerías, en las que en todas las plantas hay cámaras de videovigilancia, en todas, y las celdas eran súper enanas, eran individuales y individuales totales. Las celdas tenían, pues, como 3 metros de ancho por 4 metros de largo, como mucho, y si altas eran muy altas, siempre subían tanto paquetónico, no muchas, no normalmente, no, no. Y era un puteo constante. O sea, dentro de la celda había cámara de videovigilante. Si me citaban de que estabas haciendo la paja, te llamaban la atención, claro, o sea, ya, mi vida privada debajo de las bancas, que eran muchas, pues, hacía mucho ruido. Era una casa de Nueva Constitución, y como todas las carreteras de Nueva Constitución estaban mal hechas, y entonces las ventanas, pues, cerraban. Y allí en Ocaña, en el mes de enero o febrero, se llegaban los 17 grados bajo C, pero no cerraban. Y entonces las mantas que quedaban eran mantas de esas que tenían los militares. Esas que, pues, a veces, las atras no las ponen verticales y se quedan de pie, de la mirada de la mirada. Bueno, de aquí, con el tiempo, conseguí, bueno, fundar, nos engancharon, me apunté a estudiar, porque estaba haciendo Kou, el asturo también estaba haciendo Kou, y había tres presos vascos que no eran de ETA, eran tres presos vascos simplemente, y se apuntaron también, entonces ahí teníamos nuestro taller, nos estudiábamos, nos acordábamos los días comando gorros, que traían los vascos, porque traían de permiso, y un día entra un carcelero y nos encuentran a comar, como para aquello, y ponlo, con la cube puesta ahí, y ahí vamos a salir en casa, con la nube puesta, y ahí me encuentran un coro hecho, y entonces, lo voy a hacer, en vez de tirarlo al suelo, nos van a ver el marron átomo, del gordo del bolsillo, nos cachean, y me lo encuentran, y vengate, ¿quién es el coro? porque soy uno, es hace cuatro meses, que ha venido de Madrid, de Segovia, y no ha comunicado con nadie, de quién es, de los otros, de los que salen de Perú, lo traían metido en el culo, cuando el vino de Segovia, que sabemos que lo suyo, que tal, que lo diga, que si no va a hacer las de aislamiento, pues bueno, voy a hacer las de aislamiento, que no le vamos a dar ningún permiso, mientras esté aquí, o no, pues ¿dónde de mí? No me de mí, un permiso, y está conmigo, ya está, y entonces me metieron, los 24 fines de semana, de aislamiento, estaba desde el viernes, el ensamble, el día, hasta el lunes por la mañana, en una celda, en una galería, en la que no había dado permiso, y mientras estuve ahí, no salía de permiso, estuve un año, no salía de permiso, y después fui a Lérida, en Lérida tampoco, no deberían dar permiso, y entonces hice una huelga de hambre, y había hecho, las huelgas de hambre, en Segovia, hicimos una huelga de hambre, de 23 días, para que salaran, a los compañeros de las de aislamiento, que lo conseguimos, luego habíamos hecho, en Segovia, alguna huelga de hambre, de ser también, y luego completamente, ya he hecho un par, cuando, antes del juicio, bastante antes, se hubiera declarado, fecha de juicio, porque llevábamos ya casi tres años, y que pues lo pasaste ahí, y bueno, ya me parece, como ya no, nada más para explicar, que no he explicado algo.